Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 25 de mayo. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Primero que los fiscales piden a la juez en el caso de documentos clasificados que impida que Trump haga declaraciones que pongan en peligro a las fuerzas del orden. Y para finalizar, Trump en busca de un voto latino cada vez más seducido por los republicanos. Comenzamos. Los fiscales piden a la jueza en el caso de documentos clasificados que impida que Trump haga declaraciones que pongan en peligro a las fuerzas del orden. La solicitud se produce después de que el expresidente afirmara falsamente que la administración de Biden autorizó al FBI a usar fuerza letal contra él durante la búsqueda de mal halago en el 2022. Los fiscales del caso de documentos clasificados de Donald Trump en Florida pidieron el viernes a un juez federal que impida al expresidente hacer declaraciones públicas que representen un peligro significativo, inminente y previsible para los agentes del orden que investigan y procesan el caso. La solicitud a la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon que supervisa el caso se produce después de que el expresidente afirmara falsamente esta semana en una publicación en Truth Social que la administración Biden autorizó al FBI utilizar fuerza mortal o letal en su búsqueda del 2022 de mal halago para documentos clasificados. La campaña de Trump también afirmó en un correo electrónico de recaudación de fondos que el presidente Joe Biden estaba cerrado y cargado listo para sacarme durante una búsqueda en su propiedad de mal halago en busca de documentos clasificados. Los fiscales de la oficina del fiscal especial Jack Smith dijeron en su expediente judicial que los agentes actuaron de manera apropiada y profesional sujeto a la política estándar de uso de la fuerza del Departamento de Justicia y argumentaron que las afirmaciones de Trump representaban una amenaza para los agentes encargados de hacer cumplir la ley. La repetida caracterización errónea por parte de Trump de estos hechos en mensajes ampliamente distribuidos como un intento de matarlo a él, a su familia y a los agentes del servicio secreto, ha puesto en peligro a los agentes del órdeno involucrados en la investigación y el procesamiento de este caso y amenazado la integridad de estos procedimientos, escribieron los fiscales. Por lo tanto, una restricción que prohíbe futuras declaraciones similares debería modificarse para prohibir comunicaciones similares en el futuro. Al hacer las acusaciones, Trump y su campaña parecen estar citando documentos judiciales recientemente revelados relacionados con la búsqueda del 2022. Los documentos mostraron que el juez que supervisaba el caso en ese momento cuestionó cómo el expresidente no pudo haber notado que tenía documentos muy confidenciales en su dormitorio. Trump estaba en Nueva Jersey cuando el FBI registró Mar-a-Lago, su casa en Palm Beach, Florida. Como bien sabe, Trump, señalaron los fiscales en la presentación del viernes, el FBI tuvo extraordinario cuidado en ejecutar la orden de registro de manera discreta y sin confrontaciones innecesarias y programó la búsqueda para un momento en que el expresidente y su familia estuvieran ausentes. Los fiscales dijeron que los abogados de Trump objetaron su moción así como su momento. La solicitud de los fiscales es una modificación de las condiciones de liberación de Trump que son diferentes de una orden de silencio. Cuando el expresidente fue acusado, la fianza garantizó que su liberación continua dependiera del cumplimiento de ciertos términos. Al presentar la solicitud, los fiscales piden que Trump enfrente mayores riesgos y hace declaraciones que el tribunal considera que ponen en peligro la aplicación de la ley. Los abogados de Trump no respondieron inmediato a una solicitud de comentarios el viernes por la noche, pero un portavoz de la campaña dijo en un correo electrónico que el corrupto Joe Biden y sus hacks and tugs están obsesionados con tratar de privar al presidente Trump y a todos los votantes estadounidenses de sus derechos de la primera enmienda. Los repetidos intentos de silenciar al presidente Trump durante la campaña presidencial son intentos flagrantes de interferir en las elecciones, escribió el portavoz de la campaña, Stephen Chunk. Son los últimos esfuerzos desesperados de los radicales demócratas que llevan a cabo una campaña perdedora para un presidente fallido. El fiscal general Merrick Garland rechazó el jueves la afirmación de Trump sobre el uso autorizado de fuerza letal durante la búsqueda, calificando la acusación de falsa y extremadamente peligrosa durante una conferencia de prensa. En una rara declaración días antes, después de las afirmaciones iniciales de Trump, el FBI también dijo que había seguido el protocolo estándar en esta búsqueda como lo hacemos para todas las órdenes de registro y que no se habían ordenado pasos adicionales para Mar-a-Lago. Trump se declaró inocente de los cargos de haber retenido intencionalmente información de la defensa nacional en relación con documentos clasificados que fueron descubiertos en su propiedad de Florida después de que dejó el cargo y de haber ordenado a un empleado de Mar-a-Lago que borrar el video de seguridad de la propiedad. El juicio ha sido pospuesto indefinidamente. Entre otras noticias, Trump en busca de un voto latino cada vez más seducido por los republicanos. Tras su gobierno de política anti-inmigración, el exmandatario estadounidense Donald Trump busca conquistar al electorado latinoamericano para intentar volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo. No importa de qué color eres, todos somos estadounidenses y vamos a unirnos, sostuvo Donald Trump, decidido a seducir a los votantes afro y latinoamericanos. Sus mitines políticos hacia estos grupos aumentan y el jueves estuvo en el Bronx de Nueva York, en el sur de este barrio. Al menos el 64% de los habitantes son hispanos y suele ser un bastión demócrata. Trump está aprovechando el desencanto de los votantes por la administración Biden, estima el director ejecutivo de la red de organizaciones Alianza Americás, Oscar Chacón. Hay un genuino desencanto con lo que muchos perciben como muy pocos logros bajo la administración de Joe Biden y eso hace que haya una ligera tendencia que gravita hacia la posibilidad de apoyar a Donald Trump. Explicó, en el caso de la población de origen latinoamericano, el segundo bloque más numeroso de votantes, ha mostrado desde la elección del año 2016 una inclinación leve de apoyo hacia los candidatos republicanos en general y Donald Trump en particular. Obviamente hay un interés del partido republicano y de Trump directamente de atraer más a estos votantes, asegura. Cabe preguntarse a qué se debe este giro en el voto latino. Yo creo que ahí lo que pasa es que el partido republicano está haciendo una labor exitosa, dice Chacón. En el plano del mercadeo político electoral, crean la percepción de que las cosas andan mal cuando los datos duros no respaldan que las cosas vayan mal. Y esto no solo es cierto con relación a las personas votantes de origen latinoamericanos, sino que es cierto con los votantes en general. Creo que esto hay que verlo también a la luz de una falla grave que está teniendo el partido demócrata y es que tienen una estrategia de mercadeo electoral terrible. O sea, no han salido a capitalizar los logros que ha tenido Biden en lo largo de su gestión presidencial, enfatiza. Las últimas encuestas del Centro de Investigación Pew Research muestran un retroceso de popularidad del mandatario Joe Biden ante los latinos. En el 2020, esta comunidad votó un 33% más por Biden, mientras para noviembre los sendeos indican que la ventaja de Biden frente a Trump sería solo del 8%. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a ConsueloPando9414 y, hey, excelente comentario, totalmente de acuerdo contigo. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenos días y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!